En general ha sido un buen camino el que hemos recogido tanto el Instituto de Energía Eléctrica como el Instituto de Automática. Simplemente quería comentar un par de cosas, complementando un poco lo que dijo Marcelo. Nuestros institutos nacieron por allá por el año 73, con una visión a futuro muy importante que tuvieron en ese momento las autoridades de la recién creada Universidad Nacional de San Juan y que vieron la necesidad de la generación de estos dos institutos en estas áreas del conocimiento. Eso arrancó allá por el año 73 y luego a partir del personal y quienes dirigían tanto el Instituto de Energía Eléctrica como el Instituto de Automática, y ahí hago una pausa para hacer un especial reconocimiento para Benjamín y para Ricardo que nos acompaña, que fueron artífices de esto que voy a comentar, surgió la idea por allá por finales de los años 80 de la generación de los programas de potrado, tanto como decía recién el Instituto de Automática como a través de quienes dirigían el Instituto de Energía Eléctrica en ese momento. Y bueno, ese fue un paso importante, era una cuestión bastante nueva hablar de doctores en ingeniería, de institutos de investigación, de generación de ese conocimiento, los institutos de investigación, la necesidad de estar en la formación de posgrado, la necesidad de interactuar, no solo en la Argentina, sino relacionarnos con el mundo. Y bueno, esa visión hizo que se generaran los programas de doctorado y de maestría, tanto en ingeniería eléctrica como en ingeniería de sistemas de control. Y a partir de ahí creo que aparece una pata que es fundamental, que es el DAD. Sin duda, nuestros posgrados, tanto el Distrito de Energía Eléctrica como el Distrito de Energía Automática, han basado fuertemente su desarrollo en el programa del DAD, que ha financiado y nos ha ayudado a fortalecer nuestros posgrados, a formar recursos humanos que venían de otros países latinoamericanos y se formaron con nosotros. Eso ha sido muy importante, no solo para el desarrollo de los programas de posgrado, sino para relaciones que hoy aún existen con nuestros egresados en los distintos países latinoamericanos. Y eso ha sido muy, muy importante y sin duda hay que agradecer fuertemente al DAD y Alemania por esa colaboración que nos han brindado. Hoy sería quizás un poco más difícil hablar de programas de doctorado en ingeniería que tienen la máxima categoría desde hace casi 30 años o un poquito más de la primera categorización y que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo y son reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional. Así que un agradecimiento muy profundo a las autoridades de la universidad, también a las autoridades de CONICET y fundamentalmente a las autoridades del DAD en este festejo de estos, con conmemoración de estos primeros 30 años de este servicio de becas. Así que una cuestión muy importante, esperemos que esto siga, siga a pesar de las transformaciones y las nuevas cuestiones que van surgiendo en las nuevas áreas de conocimiento y sigamos recibiendo el apoyo de Alemania que como decía recién, ha sido para nosotros muy, muy importante. Así que muchas gracias a todos y bueno, de nuevo un feliz aniversario tanto para el Instituto de Energía Eléctrica como para el Instituto de Automática. Gracias.